que lo que me queréis imagínate yo lo voy a enseñar a ser psicopatamente uno de los tacos más grandes de méxico así que acompañan yo soy el taquero original abre por este cuchillo está yo ni que vengo y después de que se va liso pero por el modo tranquilo y muy bien muy bien muy bien recuerden que el más grande ya estoy botando carne ya empecé más ah 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 bien verdad está quedando bien picadita la carne ok agarre el otro pedazo esa tortilla tiene una sorpresa dentro ah 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 ahora toca abrir la tortilla verdad que sí sí ah 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 y aquí también voy a donde que hay celdos claro que es un celda aquí hay como a revoltear los ojos juntos para que se vea más rico y ahora si ahora si todo a abrir la tortilla y que no se me callan vamos a abrir la tortilla miren cómo está esa tortilla por dentro miren uuuh wow ustedes ven que rica es esa tortilla por dentro espérate espérate no te pongas nervioso vamos a echarla ahí por dentro al pasito yo creo que tiene ese celdito vamos a acabar estamos casi listo no pues yo estoy cocinando como yo pero un maestro de todo lo que sí ok hay que agregar un poquito de cebolla margar un poquito de cebolla en este noche mira yo me la creo que soy yo que estoy haciendo de tomado tranquilo así que no me han visto así verdad está contigo me desacatado estamos tranquilos estamos haciendo un taco rico y hermoso ok ok ahora vamos a agregarle un poquito de un poquito de vamos a llamar esto zanahoria que se me olvide el nombre zanahoria rica y no hay conejillo aquí pero vamos a darle un poquito ya estamos ok lo que nunca debe faltar un psicópata limón vamos a darle una psicópata corta espérate que ese cuchillo me tiene como asustado claro que ese cuchillo está demasiado limado vamos a aprimíselo al paso por arriba wow ese limón es tan bueno tiene mucho aire acá es la semilla que no va aprimíselo bien al pasito ok por lo siguiente ahora un poquito de chile verdad que sí no pica mucho pica mucho entonces que hay que echarle poquito nada más un pedacito vamos a echarle el pedacito que tú un poquito cocido pica ahí está ahí porque sin chile no está ok ese poquito está bien ahí verdad ese poquito está bien ahí como cuando lo matique bien rico vamos a agregar un poquito de salsa vamos a botar del trabajo ya por acá toda toda todita sigan viendo mi queridísima gente ya ustedes vieron como se hace uno de los tacos más grandes de México ahora con todo ese chile que yo le eché ustedes creen que yo me lo coma se la voy a poner fácil si este video llega a 20 mil likes en unas semanas se la voy a poner me como un taco exactamente el doble de este si este mismo otro más y lo volteamos y le echamos dos tarritas de esta de chile y se lo haría en un video en vivo así que compartan este psicópata video activen la psicópata campanita siganme los que no me siguen sigan viendo bien y y y y y y